Música Juan, Marcelo, brevemente, cuéntenme Cómo la están pasando, cómo la pasaron Espectacular, un lugar muy agradable y confortable para la gente que quiera venir Bárbaro Si, la verdad que la atención hace que uno se sienta placentero Porque es una muy buena familia Nos sentimos como en un grupo familiar acá Un ambiente familiar Exacto Como te decía, y esto es... Nos sentimos a gusto porque Cabañas San Bernardes Te integra así a la familia Y hace tiempo que venimos y siempre ha sido la misma atención Y la misma cordialidad a la gente Es como si estuvieras en... Lo recomendarían al lugar Totalmente Totalmente Hola Mauricio, ¿cómo estás? Bien, bien, muy bien ¿Hace cuánto que llegaste a la Cabaña San Bernardes? Y... Llegamos hoy a la mañana, pero es el séptimo año que vengo ¿De dónde sos? De Valcarce, provincia de Buenos Aires ¿Y por qué elegís Cabañas San Bernardes? Por la tranquilidad, por la confianza que tenemos con Daniel El lugar es muy lindo, muy bien parquizado La pileta es muy buena Y Mauricio, ¿qué te parece? ¿Cómo es la forestación? El lugar, las plantas... Muy bien hecho, muy bien distribuido Plantas de distinto tipo Hay frutales, hay árboles, mucha sombra Que es bueno sobre todo para el verano Y bueno, es un lugar muy lindo y apacible ¿Lo recomendás? Gracias, 100% Rubén, ¿cómo estás? Me imagino relajado, disfrutando el verde Sí, totalmente Contame, contame Rubén, ¿cómo y hace cuánto que conoces Cabaña Saint Bernard? Y bueno, Cabaña Saint Bernard la conocemos más o menos en el 2007 Cuando recién estaba iniciando esto, recién estaba Daniel arrancando con esto Y bueno, lo encontramos por una aplicación y empezamos a contactarlo con él Y bueno, probamos de venir también con la duda, porque muchas veces uno hace eso De que se fija solamente por internet y después cuando vas al lugar te encuentras con una sorpresa Pero acá al contrario, fue todo desde un principio que vinimos acá, ya te digo, en el 2007 Siempre lo dio satisfacción, la pasamos re bien Volvimos a reiterarlo, inclusive traíamos familia, veníamos con familias de otros lugares que tenemos Y siempre pasando un tiempo muy ameno, muy lindo, compartiendo Con la buena atención de Daniel, bueno, en el entonces estaba su padre, su madre Así que bueno, bien, gracias a Dios, todo lindo